Foursquare es una aplicación de geolocalización en la cual tenemos sitios allí registrados. Esos sitios tienen información como tal, información una que va colocando los mismos usuarios que la crean o cuando la empresa o el sitio la reclaman y la información que van colocando los usuarios en términos de tips y fotos y demás comentarios que colocan. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, fotos, colocar toda la información del sitio y poder compartirlo con mis amigos y con en general a través de internet. Hablamos de empresas y hablamos de usuarios. Foursquare necesita que estos dos grupos estén allí, que esos usuarios estén allá adentro y que esas empresas estén ofreciéndole todos los productos y servicios a esos usuarios y que los dos se encuentren dentro de la aplicación. Cada que yo voy haciendo check-ins en los sitios Foursquare, la aplicación me da un puntaje. Esos puntos te van sumando. Entonces eso con mis amigos que yo tengo en la red, yo voy haciendo un ranking y simplemente yo me voy midiendo en qué sitio como tal estoy. Las personas continuamente siguen interesadas y hay lugares que siguen interesados y ya no es algo que yo no conozco de eso. Ya la pregunta ahora es, yo quiero sacarle más provecho a lo que está pasando con Foursquare. Hay muchos sitios que ya se están interesando como tal en estar en Foursquare para tener como tal otro punto adicional dentro de su estrategia digital. Bogotá ha sido el lugar donde hay muchos sitios con muchos lugares ya reclamados y muchos especiales y muchas personas de otras ciudades han viajado y apenas que tienen la aplicación, por lo menos cualquier persona de Cali, de Medellín, que tiene la aplicación se emociona al llegar a Bogotá porque de una, ¡boom!, su mapa de Foursquare se expande. Un grupo de usuarios de Tampa, y eso fue liderado por un odontólogo, ni siquiera una persona en el área digital, sino un odontólogo llegó y dijo, no, pues hagamos algo para, porque nos gusta mucho la aplicación, pues hagamos algo geeky y cojamos el mes de abril, que es el día, el mes 4, y cojamos el 4 al cuadrado, porque significa Foursquare, entonces celebremos el 16 de abril. Entonces eso fue algo como más geeky, y llegaron y dijeron, no, primero hagámoslo entre nosotros. Y resulta que ya para el 2011 llegaron y dijeron, y colocaron el reto, invitemos a todas las ciudades del mundo, nosotros también cuando escuchamos el rumor dijimos, no, no nos queremos quedar por fuera. El Foursquare Day es un evento de usuarios para usuarios con el apoyo de Foursquare. El toque que tiene Foursquare y que le encanta a los demás usuarios es las insignias. Entonces, lo que nosotros estamos luchando es que existan las insignias colombianas. Y esta aplicación va a seguir, va a seguir con su llamado a los usuarios, porque finalmente a uno lo que le interesa también es que la aplicación le brinde a uno algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!